Si alguna vez preguntas el porqué, no sabré decirte la razón, yo no la sé, por eso más perdóname. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caída, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decirte sí. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola cariño, esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decirte sí. Si alguna vez creíste que por ti o por tu culpa me marché, no fuiste tú. Por eso y más perdóname. Si alguna vez te hice sonreír, creíste poco a poco en mí, fui yo lo sé, por eso más perdóname. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola cariño habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca, siento tener que irme así, sin decirte adiós. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca, siento tener que irme así, sin decirte adiós. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola cariño habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola cariño habrá.